¿Qué le vamos a hacer? Si es que a veces las apariencias engañan. Hola, soy Antonio Herceviarán y en este vídeo te voy a hablar de la gran Marina Abramovic. Si todavía no lo conoces es raro, porque con la performance esta que armó tanto revuelo, que se hizo viral. Esta del 2010 en el MoMA, en la que Marina Abramovic, que ya es la abuela de la performance, pues hizo una acción que consistía en quedarse sentada en una silla y mirar a todo aquel que quisiera sentarse enfrente de ella. Estuvo haciendo esta performance durante tres meses, pero ¿qué pasó el primer día? Porque esto es que lo vio el mundo entero. Nada más empezar la performance, aparece allí un hombre delgado, se sienta delante de ella, empiezan los dos a emocionarse sin decirse nada, porque no podían hablar, se cogen incluso de las manos y empiezan a llorar. Y es que ese hombre delgado era Ulay, que fue una pareja que tuvo ella, con la que trabajó durante más de diez años haciendo performance por todo el mundo. ¿Y por qué lloraban? Porque ellos, después de una performance que consistió en que cada uno se puso en un extremo de las murallas chinas y estuvieron también casi tres meses andando en soledad hasta encontrarse. Una vez que se encontraron, se abrazaron y prometieron no volverse a ver más. Además, después de esa performance acordaron no volverse a ver más después de haber hecho un montón de acciones que ya la veremos durante el vídeo. Y por eso en 2010, cuando Marina Abramovic realmente triunfa socialmente, porque es que le hacen una pedazo de exposición en el MoMA de Nueva York. Ahí aparece él, se coge de sus manos, se reencuentran después de tantísimo tiempo. Y claro, toda esa emoción que ocurre, todo eso, pues parece que era falso. Efectivamente. En 2016 salió esta noticia. Marina Abramovic condenada a pagar 250.000 euros a su expareja por incumplimiento de contrato. ¿Cómo incumplimiento de contrato? Y es que ellos habían hecho un contrato en 1999. Es decir, 11 años antes de esa performance de 2010. Que digo yo, si hacen un contrato es que se han visto antes, ¿no? O cómo han firmado ese contrato. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que Eulay, por lo visto, metió a Marina Abramovic en un juicio por derechos de autor. Porque, claro, ella le estaba sacando mucho beneficio a todas esas performance, a todas las imágenes que generaban, a todos los trabajos que hicieron durante los años 70 y 80, vamos. Y digo yo, que Eulay, viendo el éxito que estaba teniendo Marina Abramovic, dijo, oye, yo quiero lo mío. O sea, ¿dónde está lo mío? Finalmente, Marina Abramovic fue condenada a pagar 250.000 euros más 23.000 euros de gastos legales. Y es que, claro, sabiendo esto, yo ahora esa performance la veo de otra manera. No, 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 no. Otra de las resoluciones que salió de ese juicio es que las obras que hicieron juntos Marina Abramovic y Ulay entre los años 1976 y 1980 ahora tenían que ir firmadas como Ulay Abramovic y las obras que habían hecho los dos entre 1981 y 1988 serían firmadas como Abramovic Ulay Es decir, que todo lo que hicieron realmente estaba planeado para ganar dinero o qué pasa Si esta performance nos había emocionado a todos porque realmente veíamos algo verdadero, puro de una pareja que no se veía, que incluso podíamos pensar que se amaban todavía y tal parece ser que es que había un contrato de por medio Que yo no digo nada, que todo es lícito, que está muy bien pero hacernos creer una cosa, cuando era otra porque evidentemente es que se vieron antes aunque ellos dicen que no, cuando los entrevistan y todo esto en 2017 que volvieron a unirse, se reconciliaron Bueno, concretamente la noticia dice esto Marina Abramovic y Ulay se reconcilian definitivamente por dinero y amor a su arte Amor a su arte, claro Por lo visto ahora son amiguitos otra vez y se dedican a dar conferencias por todo el mundo pues hablando de aquellos maravillosos años hippies donde iban con la furgoneta y no tenían nada que echarse a la boca donde ellos mismos se tejían sus jerseys pero lo que pasa es que, claro, yo ya no me lo creo mucho Y es que me da coraje porque a mí me gusta Marina Abramovic o sea, lo que yo conocía de Marina Abramovic mucho antes de la exposición del MoMA a mí me interesaba pero como en todas las buenas películas o en todas las obras de teatro porque esto parece una obra de teatro más bien ha habido un giro inesperado de los acontecimientos Es que parece que disfruto, pero no, porque ya te digo es que... Y es que a mí ya la exposición del MoMA me chirriaba mucho No me gustaba demasiado porque yo veía como otros jóvenes que no sé si eran becarios o era gente que se prestaba o gente contratada, da lo mismo estaban haciendo las mismas performance que hacían Ulay y Marina Abramovic e incluso muchas de las performance que hizo ella sola después de su relación con Ulay Lo que pasa es que yo no le encontraba mucho sentido Por ejemplo, hay una performance que la primera vez que yo la vi me resultó interesante por el contenido que tenía que se basaba en que ellos dos, Ulay y Abramovic se ponían en la puerta de una galería desnudos, muy cerca el uno del otro y la gente que quería pasar por esa puerta estaba obligada a rozarse con esos dos cuerpos desnudos lo cual, bueno, sí, genera una reflexión sobre ese espacio vital que tenemos cada uno o que creemos que tenemos cada uno o incluso sobre la relación entre los individuos el hecho de que estén desnudos ya da mucho que pensar también ellos dos que eran los que formaban la puerta de entrada y de salida el que podía ser las puertas del paraíso, Adán y Eva pero se tienen que rozar, o sea, era una cosa muy humana todo lo que tú quieras ¿Y qué te encuentras en el MoMA? Pues que han hecho una recreación de esa puerta con dos personas que no son ni Ulay ni Abramovic y además esa puerta es mucho más ancha es decir, la gente que iba al MoMA no se rozaba con los performers entonces no tiene sentido la obra, ¿no? digo yo El hecho de representar cosas que había hecho Marina Abramovic en el pasado me parecía un poco cutre, sinceramente me parecía más espectáculo que otra cosa la reflexión que yo tenía ante eso no era la que tuve al principio es decir, el mensaje se desvirtuó por completo y es que yo creo que Marina Abramovic con el tiempo ha ido perdiendo mucha esencia ha ido ganando mucho Botox, eso sí pero la esencia la ha perdido completamente El otro día me puse a escuchar su manifiesto y no daba crédito, ¿eh? no daba crédito a lo que estaba escuchando O sea, que el artista no debe mentir ¿y qué ha hecho ella con nosotros durante todo este tiempo? Un artista no debe robar ideas a otro artista Que no debe robar, vamos a ver Picasso decía todo lo contrario e incluso David Bowie que se vanagloriaba de que él lo robaba todo pero que no pasa nada robar, robar es complicado ¿o acaso Marina Abramovic no ha robado? porque que yo sepa esta obra es que se parece un montón a la piedad de Miguel Ángel, ¿no? y esta otra performance ¿no te recuerda un poco a esa esculturita de la diosa minoica del 1600 a.C.? porque a mí sí ella dice que el artista no debe robar ideas pero ¿qué intentó hacer cuando no le dio ese 20%? que ya ves tú, el 20% a Ulay no quería robarle las ideas o por lo menos robarle lo que económicamente le pertenecía un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte pues ella no sé si hará concesiones o no pero que una performer así tan pura tan espiritual como dice ella que es se haga fotos para portadas de revistas no sé qué será lo que pasa es que el valor de las performance de Marina Abramovic parece que radica en poner el cuerpo al límite en buscar la espiritualidad por encima de todo como ella misma ha dicho en muchísimas entrevistas pero claro yo fui a la India y conocí algún sadhu y comparando a Marina Abramovic con los sadhus hay cosas que se parecen y hay otras diferencias bestiales las emociones se crean en mí cuando siento que mi corazón se abriendo y es tan doloroso poner al límite el cuerpo por ejemplo Marina Abramovic tiene muchas performance donde ella misma se automutila performance que duran 6 horas en las que no solo ella sino la gente le hace daño cosas así pero que hacen los sadhus por ejemplo hay algunos que ponen su brazo en alto y se quedan así toda la vida para dominar su cuerpo hay otros sadhus por ejemplo que para lograr que su mente controle su cuerpo y así llegar a la espiritualidad deciden que no se van a tumbar más en toda su vida y se pasan toda la vida de pie imagínate toda la vida de pie como se le ponen las piernas tienen que dormir amarrado a un árbol por no hablar de los sadhus estos que levantan piedras pesadísimas con sus genitales así una cosa ya de poner el cuerpo al límite pero de manera exagerada incluso hay otros que entierran su cabeza la arena durante horas eso sí que es una performance eso sí que es una performance por ejemplo los sadhus viven de la limosna de lo que le quiera de la gente porque ellos dicen que no quieren nada material los sadhus de verdad que también hay muchos sadhus falsos y marina bramovic pues no vive de la limosna de lo que le dan supongo que ya tendrá su caché ¿no? un caché muy espiritual, muy espiritual pero a mí la marina bramovic que más me gusta no es la de sus inicios en las que por ejemplo hizo una performance que consistía en poner la mano así en una mesa y con un cuchillo ir pasatatatata pasando el cuchillo por los dedos y pues se cortaba, se cortaba mucho usó 20 cuchillos de diferentes tamaños y colocó también una grabadora en el suelo y estuvo haciendo la performance durante una hora y digo yo eso no es una obra que está llena de lugares comunes porque a ver qué niño no ha hecho eso porque yo lo he hecho o sea yo de pequeño he cogido un cuchillo despacito claro porque cuando me daba pues me dolía además lo he visto en infinidad de películas películas del oeste cosas así así que esa performa de marina bramovic se parece mucho a la parte ¿no? otra de las performa que hizo que esa sí me resulta muy interesante se llama rincero y consistía en que durante seis horas marina bramovic se dejaba hacer lo que la gente lo que el público le quisiese hacer en una mesa puso 72 elementos entre ellos estaba una pistola, un lápiz, cuchillas, en fin de todo y ella se quedaba quieta y la gente podía hacerle lo que quisiese por lo visto al principio la gente estaba muy tímida pero después empezó a hacerle daño a rayarle con la cuchilla e incluso un señor le apuntó con la pistola que estaba cargada y otro del público se la quitó o sea que puede haber muerto en la performance y bueno esto realmente no es tan fácil de hacer yo considero que tampoco es tan fácil de pensar y si considero que genera mucho debate y es una obra que a mí todavía hoy no se me quita de la cabeza a mí eso sí me parece que es arte evidentemente creo que es un tipo de arte más cercano al teatro un tipo de teatro de improvisación, un tipo de acción teatral no sé si entraría dentro de las artes plásticas Conulá hizo de todo, hizo performance que me parecen muy interesantes y otras que me parecen en parte puro por ejemplo una de esas performance consistió en darle vuelta a la furgoneta durante toda la noche pues ¿qué quieres que te diga? otra performance de 1978 que se llamaba a a a a a a consistía en los dos enfrentados y gritándose gritándose uno a otro a ver cuál era el dominante en 1977 hizo una performa que se llamó Relation in time ¿te ha gustado la pronunciación? Relation in time que consistía en amarrarse los dos el cabello por detrás y tirar un poquito digo yo según he leído esta performa duró 16 horas y únicamente la última hora dejaron entrar a la gente en la galería estéticamente es muy bonito pero bueno y también han generado imágenes muy potentes en las cuales se ve por ejemplo a los dos con el arco y la flecha y la flecha está apuntando al corazón de Marina Abramovic están los dos en tensión y si uno de los dos suelta o le flaquean la fuerza pues la flecha iba directa al corazón de Marina Abramovic además durante esa performance había micros que estaban grabando el latido de sus corazones bueno muy bien ¿no? bien ahora Marina Abramovic se está dedicando incluso a la docencia pero no es de ahora ella empezó dedicándose también a la docencia es una profesora del año 1973 al 75 estuvo dando clases en una escuela de bellas artes y ahora ha fundado ella el MAI Marina Abramovic Institute y han pasado por ahí alumnas tan notables como la famosa Lady Gaga Lady Gaga que ha aprendido muchas cosas de Marina Abramovic de todas formas de esta escuela MAI hay mucho que hablar porque me puse a investigar y digo no no esto para otro vídeo y es que yo creo que la obra de Marina Abramovic va en decadencia porque creo que no se ha adecuado bien a los tiempos no se ha hecho youtuber Marina Abramovic porque no te ha hecho youtuber como Benjamin Bennett por ejemplo que hace unas performance que se queda cuatro horas delante de la cámara quieto ella se ha dedicado más al show business parece ser que vive de su imagen e incluso se hace unas fotografías espectaculares con una serpiente por ahí que ella después dice que son obras pero claro esas obras creo que no se mantienen primero porque he leído por ahí que esas serpientes llevaban dos semanas sin comer y te voy a decir una cosa yo he conocido amigos míos que tenían serpientes y como tú pongas a una serpiente de esas dos semanas sin comer como te la pongas aquí te estrangula es que te estrangula esto como veis es una pedazo de bicha yo no sé si esas serpientes estarían drogadas de alguna manera o estaban hartas de comer pero que nos digan eso hombre creo que nos toman por tontos pienso que Marina Abramovic ha hecho piezas de arte pero también ha hecho mucho Amparte me sigue interesando me gusta muchas de las cosas que ha hecho en el pasado pero parece que ahora está como en decadencia artísticamente hablando digo Ulmán ¿qué haces aquí? espero que te haya gustado este vídeo espero que también te guste este gato loro que tengo este monito ¿eh? Ulmán a ellos que les da igual ¿eh? o sea tú estás grabando ellos van a los suyos Ulmán mira joder ellos mira ahora me destroza la perilla o me la está arreglando no sabemos saluda Ulmán no sabes es un gato mira cómo está de bonita la Ulmán Ulmán es que los focos le molestan un poco ¿te molestan los focos? Ulmán esto es un catálogo del 2014 de una exposición que se hizo de Marina Abramovic en el CAC de Málaga no aparece su obra completa pero la verdad es que la exposición estuvo bastante bien aunque los dibujos de Marina Abramovic dejan mucho que desear pero yo la recuerdo la verdad como una buena experiencia y ahora el cubín por aquí si viene una viene el otro cubín o sea estoy acabando el vídeo y mira la Ulmán por aquí y el cubín por aquí que está el doble que la Ulmán tiene la misma edad pero está grandísimo y guapísimo ¿sí o no? espero de verdad que te haya gustado este vídeo que te haya dado una visión diferente de la obra de Marina Abramovic espero también que cubín no me muerda el cable demasiado cubín no muerdas el cable así no entiendes y nos vemos muy pronto bueno un momento ay si no he hecho lo del botón ese que me han traído el unpacketing espérate voy a hacer el unpacketing a ver que es que me han mandado lo del lo de lo de YouTube voy a hacer ¿os acordáis de los unpacketing anteriores? como acabo de llegar a los 5.000 suscriptores se ve que YouTube se ha enterado y me ha enviado un regalo mira lo que me han mandado ¿cómo son los de YouTube? vaya pedazo de esqueleto mira lo que ha llegado de YouTube ¿qué es esto? ¿cómo son los de YouTube? bueno mira lo que me ha llegado a ver qué sorpresa qué sorpresa más grande de YouTube a ver lo que puede ser no me lo esperaba el botón de los 100K espera espera ay ay qué alegría qué alegría de botón qué alegría más grande gracias suscriptores gracias por gracias por vuestra por vuestro apoyo manchato de agua bueno ya está